Sin respuesta a un año de la tragedia. El próximo jueves 3 de agosto se cumplirán 365 días del evento en el que perdieron la vida 10 hombres en un pozo en el pinabete de Sabinas, Coahuila. Luego de que una filtración inundara la mina, durante las primeras semanas había esperanzas de rescatarlos. Sin embargo, nunca pudieron ayudarlos. A un año no se sabe dónde están los cuerpos y sus familiares siguen esperando respuesta del gobierno. Soy Cintia López, yo Influyo.